Las mujeres que llegan hasta acá son mujeres muy valientes, que luchando, recordando a sus hijos, recordando a su familia o las situaciones de problemáticas que tienen de una deuda o cosas por el estilo, de una enfermedad, luchan por llegar hasta acá con muchísimo esfuerzo. Si para los hombres es difícil este camino, cruzar todo este camino, yo pienso que para ellas es muchísimo más difícil. Sin embargo, muchas, bueno, las que llegan hasta acá es admirable, es admirable como llegan, y pues con muchísimo cansancio, con muchísimas, a veces muchísimas agresiones que han sufrido. Es un caminar donde hay muerte o hay vida, una de las dos cosas, eso es, y vienen con esa conciencia y con esa decisión. Yo pienso que eso es algo muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y eso mismo quizás es lo que a mí me ha ayudado en mi vida, a ir viendo cómo hay que hacer esa lucha por la vida, ¿verdad? Y como siempre, si la lucha por la vida es la lucha por Dios, ¿verdad? Es como una fuerza al mismo tiempo de que es como una debilidad muy, muy, muy grande. Pero cómo le van a hacer para luchar contra este monstruo de la violencia, cómo le van a hacer para luchar contra este monstruo de la inseguridad, o de llegar a ese país y buscar medios para poder sobrevivir, las injusticias, esas cosas. Al mismo tiempo, te ayuda mucho ver la esperanza que hay. Y a mí me ayudó mucho, lo especial me ayudó mucho como a encontrar esa presencia de Dios en buscar la vida, en la búsqueda de la vida. Gracias.